¿Qué pasa gente guapa? ¿Qué pasa gente hermosa? Bienvenidos, bienvenidas a la primera reseña del año 2023 y vamos a hablar de un clásico, clasicazo y de un autor que a muchos y a muchas os encanta. Antes de comenzar, como siempre, os dejo por aquí abajo en un banner de mis redes sociales. En la cajita de la descripción tenéis los enlaces a todo lo que hago y no olviden suscribirse, darle like si os ha gustado y comentar y compartir si os apetece. Sin más preámbulos, vamos ya a comenzar con el show de la literatura. ¡Venga! ¡Vamos! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros... Bueno, bueno, bonito y barato, la verdad, porque lo compré de segunda mano. Hoy vamos a hablar de un clasicazo que creo recordar que leí hace tiempo, pero no me acordaba mucho de la historia y dije, pues oye, si lo veo, lo pillaré y lo releeré o lo leeré de nuevo, porque si no me acuerdo es como si lo hubiese leído desde el principio. Con algunos libros, qué bonito, sería que pasase eso, volverlos a leer por primera vez. Hoy vamos a hablar de El retrato de Dorian Gray, del escritor maravilloso Oscar Wilde. Archie conocido por esta novela, pero yo os recomiendo muchísimo que de Oscar Wilde leáis sus diferentes ensayos sobre la mentira, sobre el arte. Era un esteticista, la verdad, y aquí en esta maravillosa edición aparece el prefacio a la novela, donde Oscar Wilde nos da algunas... Sí, extractos de su filosofía estética, sobre todo donde el arte es absolutamente inútil. Todo arte es absolutamente inútil. El retrato de Dorian Gray es un libro absolutamente inútil, según las propias filosofías del autor. El retrato de Dorian Gray es un libro ya analizado, sobreanalizado, tenéis reseñas seguro que mejores que las mías, que la que voy a decir yo ahora en internet, así que, bueno, tampoco creo que cuente nada nuevo, pero os contaré mi experiencia con la novela, que creo que es por lo que muchos estáis aquí viendo el vídeo. Ya os digo, de Oscar Wilde os recomiendo sobre todo los ensayos, que son muy leídos, pero poco reseñados, y son realmente la culminación de un pensamiento muy interesante, crítico, satírico, en partes humorístico, y de una inteligencia muy buena, enorme, diría yo. Vamos a hablar ahora, dejémonos de tonterías, del retrato de Dorian Gray y lo que ha significado para mí su lectura. Dorian Gray es... Bueno, estamos en un... El contexto sería... Estamos viendo a unos burgueses aristocráticos, yo los definiría como rentistas, que no se dedican realmente a nada, y que consiguen el dinero en base a negocios que dejan en gerencia a otros, o... Sí, rentas que van cobrando de diferentes propiedades que tienen por aquí, por acá, por ahí, en otros países también, y que solo se dedican a festejar y hablar de filosofía, de la vida, de la belleza, del amor, de la juventud, de la vejez, de todo lo que te preocupa cuando ya tienes más que suficiente la seguridad de que tus elementos básicos de la vida están seguros para ganar redundancia. Tenemos a Basile, y ahí empieza el conflicto. Basile, ¿quién es Basile? Basile es un pintor que encuentra en Dorian Gray, en la juventud de Dorian Gray, la belleza perfecta, divina, ideal. Palabra importante, la belleza ideal. Basile convierte a Dorian Gray en su musa. Basile le hace un retrato a Dorian Gray, que es el retrato maldito, de la infamia, porque le descubre a Dorian Gray que conforme ese retrato ya está completo y lo está viendo cada segundo que pase, él es peor que el retrato que está observando. Él es peor que su imagen ideal. Lo material envejece, lo ideal no, permanece para siempre. Y eso aterroriza realmente a Dorian Gray. Lo deja sumido en una depresión incierta sobre su propia existencia, que el otro compañero interesante para esta historia, que es Lord Henry, Harry para los colegas, para los amigos, le hunde más en el pozo, porque le dice a Dorian Gray exactamente esto. Ese cuadro representa tu mayor punto, tu pic, la montaña que has alcanzado. ¿De ahí solo vas a bajar, compañero? Ese retrato que estás viendo, hermoso, donde se te ve hermoso, inteligente, misterioso, será tu ideal. Y tú simplemente un caparazón que irás cada vez más, convirtiéndote en viejo. Irás oxidándote. Irás destruyéndote poco a poco. La vida te machacará. Y verás ese cuadro cada día. Si quieres verlo. Si no, yo lo destruiría. Es lo que dice Harry. Harry, o Lord Henry, es un personaje que a mí no me gusta mucho, que yo le pegaría, le escupiría en la cara. Seguramente le ahorcaría, le ahogaría, le estrangularía, le pegaría patadas. Es ese típico cínico que dice que nada merece más la pena que el yo, que el disfrute, el deseo. Pero no se trata de un hedonista, sino más bien de un cínico egoísta, replegado en sí mismo, en sus propias creencias, y que no acepta aprender, sino que él cree que lo sabe todo. Y es quizá la mala influencia que tiene Dorian Gray. Una de las malas influencias que tiene. Porque Basil es quizá más cabal, a pesar de que en las primeras páginas encontramos a un Basil eufórico, lleno de esa fragancia que le da el haber conocido a su musa, que sería, como he dicho, Dorian Gray. Claro, Dorian dice, ojalá daría mi alma para que la imagen que veo en ese cuadro permanecese en mí para siempre. Dicho y hecho, el cuadro envejece, esto ya lo sabéis, y Dorian no. Eso obviamente trae sus consecuencias. Antes de pasar a las consecuencias, vamos a hablar del cuadro. Hay muchas similitudes con otras historias, donde objetos maldicen a personas, o donde las personas están relacionadas con un objeto y este objeto pues o atrae la maldad de la persona y hace que la persona se comporte de otra manera o transforma a la persona en otra persona diferente, etc. Uno de los clásicos que me ha recordado al leer la novela es el Dr. Hyde Mr. Jekyll y Mr. Hyde, no me acuerdo el nombre ahora, de Stevenson, donde en una misma persona tenemos dos, lo que vendría a ser dos personas distintas, dos personalidades. En este caso Oscar Wilde lo que hace es trasladar el conflicto a un objeto inanimado y le da la potestad de ser el centro de la trama. También a lo largo de la historia esto se ha visto con espejos, por ejemplo, que también hacen una función de traslación o quizá de la cuestión del alma, de los espejos, que si te mirabas mucho en un espejo se te quedaba tu alma o tu parte negativa, seguro que habéis leído, visto series o películas donde aparece esto. También esto a futuro se trasladan, por ejemplo, la creencia de que en la fotografía se te quedaba el alma y por lo tanto cambiaba tu personalidad el hecho de que te hicieses una foto. Esto pasaba mucho con los nativos americanos que creían que la fotografía te atrapaba el alma y eso tenía unas consecuencias muy graves en tu persona material, en la persona real. Entonces, pues hay una historiografía del concepto de los objetos malditos, por decirlo así, porque el cuadro es un objeto maldito. El cuadro representa el ideal y hablamos de un ideal platónico, de una idea abstracta que es perfecta, que tiene la virtud, que tiene el equilibrio, que es la belleza. Claro, Dorian, durante toda la novela, observa como ese cuadro se va deshaciendo y como esa traslación del ideal pasa a ser el mismo, porque es lo que había decidido con esa maldición de ojalá lo que estoy viendo, el ideal que estoy viendo daría mi alma por ser yo ese ideal. Entonces, Dorian Gray se convierte en el ideal, en la idea abstracta, perfecta, en la virtud, en el equilibrio, que es la belleza. Mientras que el cuadro realmente se convierte en la persona real, lo material, porque es el cuadro el que va oxidándose con el paso del tiempo, como hacemos todos. Esto agrava o esto hace que la vida de Dorian al principio sea eufórica, podríamos decirlo, pero luego deja de tener un sentido. Dorian, y eso lo explica en un capítulo o en dos, si no me acuerdo, Oscar Wilde, se dedica a hacer mil millones de cosas. joyería, alquimia, orfebrería, estudio de la filosofía, de la ciencia, amoríos, a comprar cosas, a gastar, a dedicarse al mercado del arte, etc. Porque descubre que al no envejecer la vida también deja de tener cierto sentido y busca el sentido en la materialidad. no busca el sentido en la abstracción ideal que él representa, sino que busca el sentido en las cosas materiales a ver si las consigue. Estaría en su fase que podríamos denominar consumista, en la que intenta descubrir qué es lo que puede hacerle feliz, qué es lo que puede dar sentido a su vida. Aquí aparece Sybil. Sybil es una actriz pobre, diríamos, que se encarga de representar obras de Shakespeare en el teatro, en un teatro de, no me acuerdo si era de Londres o de donde vive en esta gente porque él se me olvida. Y Dorian Gray se enamora y descubrimos que por fin encuentra sentido a su vida. Primero se enamora sin conocerla viéndola actual. Claro, que no se está diciendo Oscar Wilde aquí que realmente Dorian Gray no se enamora de la persona real, sino de la representación de un ideal que serían los personajes que Sybil realiza en el escenario. Dorian, presto, se la quiere presentar o quiere que sus amigos Basil y Henry la vean. Porque dice que es maravillosa, que es la mujer perfecta, la está idealizando. ¿Vale? La está convirtiendo en ese ideal abstracto que él también es porque no puede juntarse con una persona real porque él ya no es una realidad. Porque es maravillosa, no sé qué, no sé cuántas. Claro, el ideal cae muy rápido en cuanto Sybil pues comete el fallo de ser una persona real y deja de actuar a ojos vista también. Deja de ser esa actriz ideal que encarna a los personajes de Shakespeare de manera maravillosa y perfecta. Cuando ocurre eso, Dorian, despechado, descubriendo que ni eso, ni ella, que la consideraba el ideal, podía sacarlo de esa inhóspida existencia de ese desierto en el cual se había metido donde la búsqueda de los oasis y del agua era fundamental para intentar dar sentido a su vida, pues claro, va a su camerino y a Sybil pues la reprende y corta con ella. Sybil se a sí misma, ¿vale? Dorian en una conversación con Henry llega a la conclusión de que no tiene ningún tipo de empatía, de que no siente nada porque no ha muerto el ideal que él tenía en su cabeza sino que ha muerto lo real, la persona real. Y a la persona real no le tenía mucho aprecio. Básicamente corta con Sybil por haber conocido a su persona real. Henry le dice que no pasa nada. Ya vemos, es un cínico, es un cabrón. ¿vale? Pero claro, Dorian está con ese reconcon dentro. Está diciendo, madre mía, ¿por qué no puedo sentir culpabilidad por esto, por lo otro? ¿Por qué no puedo llorar aunque sea una lagrimita por una persona que yo creo que he amado de verdad? Cada vez que Dorian observa el cuadro ve la monstruosidad que hay en él. ¿Vale? Por lo tanto, intenta encerrar el cuadro lo más lejos posible que no lo pueda ver él ni nadie porque lo que representa el cuadro es la esencia, por así decirlo, de Dorian. ¿Vale? todos los errores que ha cometido se los guarda el cuadro, todas las cosas feas que ha hecho se los guarda el cuadro y representa esas fealdades en su propia apariencia. Dando a entender que si el cuadro se acaba, Dorian acabará siendo como el cuadro, es decir, dejará de ser el ideal perfecto de la belleza suprema. Dorian encierra el cuadro en un ático y lo va visitando cada cierto tiempo en una especie de... ¿Cómo decirlo? Sí, buscando una especie de redención o una especie de angustia existencial que él tiene, cada cierto tiempo va y mira el cuadro para hacerse más daño, quizá, o como una especie de castigo por tener una existencia tan perfecta y por ser el tan perfecto, por ser el tan ideal, ¿no? y por lo tanto siempre que ve el cuadro pues obviamente se da cuenta de que todo ideal tiene un secreto o de que lo ideal, ideal, lo ideal perfecto no existe. Pero ocurre algo, ¿vale? Y vamos con un spoiler, aunque, bueno, es una reseña, tengo que hacer spoilers. Aparece Basil, Basil reprochándole a Dorian, si recordemos, eh, que se comporte de una manera tan cínica que sea lo más parecido a Henry que ha visto en su vida, que reencarne una especie de decadencia de lo humano. Y le dice Basil que Dorian Gray ha dejado de ser su musa, es decir, para Basil, Dorian Gray antes era ideal cuando era una persona real y ahora ya no lo es. Cuando se supone que representa ese ideal de la belleza suprema, pero nos damos cuenta de que hay un ideal para cada uno. Y esta cárcel que tiene Dorian de ser el ideal abstracto de la belleza, pues lo condena a una vida de sufrimientos. Dorian le decide enseñar a Basil el gran secreto, le decide enseñar a Basil el cuadro que tanto amor había engendrado en él, en Basil, y que tantas alegrías le había dado y que para Basil era su cuadro perfecto, su obra magna, su pic, su montaña. Claro, se lo enseña, queda horrorizado ante la visión del cuadro y Dorian al ver la maldad en el cuadro parece que le impregna y mata a Basil. El cuadro está ya no manchado de fealdades, sino de sangre, del pecado mortal, del asesinato. Ya no es un cuadro feo, ahora es un cuadro pecaminoso, culpable de haber matado, de haber realizado un pecado que podríamos denominar capital, de haber hecho lo que hizo Caín con Abel, de haber quitado una vida. Esto ya sume en la decadencia suprema a Dorian Gray. Ya lo lleva por los máximos sin sabores, ya lo lleva al punto de la locura. Esconde obviamente el cadáver de Basil. Intenta remediar, no mediante la solución o erigirse como culpable, sino mediante el secreto. Porque ya está acostumbrado a eso. Porque ya ha escondido un secreto que más da esconder otro. Dorian Gray tras este hecho deleznable, cae en la locura máxima y la decadencia máxima de su existencia hasta que él mismo decide revelar su secreto. Y no es este secreto pecaminoso, no es el secreto de lo real, lo que intenta romper, lo que intenta destruir. No es la muerte de Basil lo que va a decir o lo que va a desvelar, sino que lo que va a destruir es su secreto más íntimo del cuadro. Así mismo. Y con un quejido que se escucha a lo lejos, con un quejido, un grito de dolor, Dorian Gray acaba con el cuadro, es decir, consigo mismo. Lo ideal mata a lo real. Es lo que ocurre, es lo que pasa. Lo ideal mata a lo real, destruye lo real. La escritura de Oscar Wilde es maravillosa, satírica, nos acompaña constantemente, no es nada complicada. Las reflexiones que hay en este libro son hermosas, muchas de ellas. algunas podemos discutirlas, con algunas podremos estar o no de acuerdo, pero son de una inteligencia mayúscula. Por lo tanto, es una novela que recomiendo, sobre todo si eres joven la vas a leer y te vas a sentir muy identificado o identificada con el personaje de Dorian que ve y verás cómo se escapa a tu juventud. Para la gente que ya hemos crecido un poco, Dorian nos parece en muchos aspectos naif y hubiésemos solucionado las cosas mucho antes. Seguramente el cuadro lo hubiésemos quemado mucho antes o intentaríamos deshacer esa maldición que hay sobre el cuadro que en ningún momento se resuelve, sino que las cosas se dejan ir. Es como una rueda que cae boca abajo en la colina hasta que choca y todo se destruye y todo se destroza. Es una novela que os recomiendo. Realmente es impresionante. Oscar Wilde como autor es archiconocido o reconocido como ustedes quieran y el retrato de Dorian Gray representa las ideas estéticas sobre la vida, sobre el amor, sobre la belleza que tenía el autor y como aparecen diferentes críticas a una sociedad burguesa rentista que sólo se que huían de estos ideales y buscaban sólo lo material. Recordemos que Oscar Wilde es un idealista Oscar Wilde está de acuerdo en el Dorian Gray después del cuadro pero es lo suficientemente inteligente como para decir que sin lo material sin lo real lo ideal no tiene sentido y que cuando una cosa se balanza cuando la balanza se desbalancea para un lado o para otro pues lo que ocurre es que una cosa mata a la otra básicamente y que debemos buscar un equilibrio entre lo ideal y lo material y lo real para que nuestra vida sea realmente bella. Hola gente guapa soy yo del futuro y pues básicamente estoy aquí porque se me había olvidado leeros un pequeño fragmento del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde pero no voy a hacerlo voy a leeros el prefacio es muy cortito donde pues nuestro querido Oscar Wilde nos habla un poco del arte y del artista de que es arte y que no vamos allá el artista es el creador de cosas hermosas el objeto del arte es revelarse y ocultar al artista el crítico es aquel capaz de traducir a un estilo o material distintos su impresión sobre las cosas hermosas tanto la forma de crítica más elevada como la que lo es menos son una forma de autobiografía corruptos sin encanto son los que hayan feos sentidos en las cosas hermosas eso es un error cultos son aquellos que hayan sentidos hermosos en las cosas hermosas para ellos hay esperanza los elegidos son aquellos para quienes las cosas hermosas significan tan solo belleza no existen libros morales ni inmorales sino solo los libros bien o mal escritos eso es todo la manifiesta aversión del siglo XIX por el realismo no es más que la rabia de Calibán al verse reflejado en un espejo la manifiesta aversión del siglo XIX por el romanticismo no es más que la rabia de Calibán al no verse reflejado en un espejo la vida moral del hombre forma parte de los temas que ocupan al artista pero la moral del arte radica en el perfecto uso de un medio imperfecto ningún artista desea demostrar nada hasta las cosas verdaderas pueden demostrarse ningún artista es poseedor de afinidades éticas en el artista las afinidades éticas son un imperdonable mañerismo de estilo no hay un solo artista morboso el artista puede expresarlo todo el pensamiento y el lenguaje son para el artista los instrumentos de un arte el vicio y la virtud son para el artista los materiales de un arte desde el punto de vista de la forma el arte del músico es el modelo de todas las artes desde el punto de vista de la emoción el modelo es el oficio del actor todo arte es a la vez símbolo y superficie los que ahondan bajo la superficie corren un riesgo los que leen el símbolo lo hacen por su cuenta y riesgo lo que el arte refleja en realidad no es la vida sino al espectador la diversidad de opiniones sobre una obra de arte demuestra que se trata de una obra nueva compleja y vital cuando los críticos discrepan el artista está de acuerdo consigo mismo podemos perdonar a alguien que crea algo útil siempre que no profesa admiración por el objeto creado la única excusa que justifica la creación de algo inútil es que provoque en nosotros una profunda admiración todo arte es absolutamente inútil recomendadísimo nada más que contaros es que lo voy a dejar aquí Dorian Gray el retrato de Oscar Wilde como siempre espero que os haya gustado esta reseña y nos vemos en siguientes videos os mando muchos abrazos y besos espero que hayáis empezado el año de la mejor manera y nos vemos chao chao todos nos me nunca empezal me me una mi ¡Gracias!